Ok amigos, buenos días, sé que este video no tiene nada que ver con el canal de tecnología Pero es 14 de febrero y quiero compartir un regalo que recibí Espero, y no les aburra, también véanlo como una práctica de cómo voy a hacer a la hora de hacer unboxings Unboxings, verdad, porque aquello que les quiero hacer el unboxing y el futuro review todavía no llega Estamos esperando, entonces mientras esto, feliz 14 de febrero a todos Y vamos a comenzar, es el gran Ferrero Rocher, un Ferrero que se ha visto, muchas veces lo ven en las chocolaterías Es aparentemente un grandote y la imagen aquí te dice que es el grandote y que adentro trae, dejen enfoco A ver si no tiro el tripié, ahí está, trae adentro dos pequeños Entonces vamos a abrirlo y a ver qué tal está También quiero que me digan qué tal se oye el micrófono de esta cámara, dejen enfoco de nuevo Porque aparentemente el autoenfoque es terrible Esta era la cámara con la que antes grababa yo La calidad no me gusta del todo, pero creo que hoy tengo buena iluminación y a ver qué tal da Entonces vamos a quitar esto, que viene como en su papelito, como un Ferrero chiquito, pero el papel no También tiene con el forro dorado, pero esta vez el forro no incluye el chocolate El forro está cubriendo una capa de plástico, una cajita, un envase de plástico Para que no se rompa el chocolate que está adentro Y esto es lo mejor de este Ferrero, lo más curioso Es tú aplastas aquí con cuidado, no quieres apostar muy bien y tronarlo Y tienes eso El Ferrero viene así Adentro de esta bola de chocolate vienen dos Ferreros pequeños Ferrero Rocher Y vamos a abrirlo, que hasta se siente feo abrirlo y dices No, no, no lo quiero abrir, no lo quiero abrir, pero tienes que abrirlo Esto se come y sabe muy rico Así que vamos a abrirlo en video Ahorita, a ver Está duro, está bastante duro Es que no quiero tronarlo mal Y después, sabes, tener pedazos de Oh, ya lo rompí Ya le di, ahí está Ahí pueden ver El momento de la revelación Y lo abrimos y están ahí Los dos Ferreros Envueltos También Y el chocolate Ese chocolate, la verdad, es muy rico El chocolate Ferrero Vamos a regresarlo No me lo voy a comer aquí en cámara Esto no es un canal de Mokban Y nada, así viene el chocolate Ferrero Si no lo han probado O no han regalado algo este 14 Les recomiendo esto Es un regalo bastante bonito No son baratos Están creo arriba de 150 pesos Pero el chocolate, la verdad, es muy rico Y es un bonito detalle Amigos, feliz 14 de Febrero Espero que se la pasen bien Nos vemos mañana en un video Que ya tenga que ver sobre el canal Espero, y esto les haya parecido interesante Veanlo como una prueba De los unboxings a futuro ¿Sale? Si no estás suscrito Suscríbete aquí abajo Habrá más unboxings en el canal